Frente a agresiones y hechos de violencia en los recintos de salud, el Colegio Médico de Santiago te invita a seguir las siguientes recomendaciones. Buen día, soy médico psiquiatra y quiero compartir con ustedes algunas breves recomendaciones para poder evitar o disminuir la posibilidad de una agresión física. Cuando identificamos a un paciente que nos da señales de agresividad, debemos anticiparnos y controlar la situación. Lo primero es no dejarse provocar y asegurarle que recibirá atención utilizando un tono de voz claro, calmo y firme. Conservar la distancia física e idealmente estar en compañía de otro funcionario. Utilizar un lenguaje corporal no amenazante y concordante con el tono de voz. Hay frases que son recomendables para abordar este tipo de situaciones, como por ejemplo, Entiendo que esté molesto. Le ha tocado esperar, pero le aseguro que la atenderemos tan pronto como sea posible. Ahora, debo ver a otras personas. O también como, por ejemplo, cuando la atienda, podrá contarme que lo pueda ayudar y cómo resolver su problema. Ahora necesito que esté tranquilo y cuando sea su turno, la llamaremos. Si la situación se descontrola, es importante que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. Siempre pedir ayuda y estar acompañado de otro funcionario. Ante riesgo inminente para nuestra integridad, se debe llamar inmediatamente al personal de seguridad del centro de salud o, dependiendo de la gravedad, a carabineros. Si el paciente muestra algunos rasgos que pudiesen atribuir esta situación a una patología psiquiátrica, se sugiere aplicar los protocolos que corresponden según sea el caso. Además, no atender en pasillos o salas de espera. Si el paciente está muy desajustado, atender en un espacio seguro y libre de objetos que puedan ser usados como medio de agresión. Espero que estas recomendaciones te pueden ser de ayuda. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Gracias.